¿Qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos escogen a los gobernantes o dirigentes que los representarán en la conducción del país. Esta elección se hace a través del voto. También hemos hablado del voto, que es un tema muy importante. Y que también, si no se llega a votar, hay una multa. ¿Correcto? Y los elegidos, por mayoría, deben actuar según las leyes establecidas, procurando siempre lo mejor para el país. También hemos hablado, chicos, recordemos un poco sobre el tema de la votación. Cuando uno escoge, marca a X candidato, uno tiene que saber por qué está marcando a tal candidato o candidata. Hay personas que, pues, marcan y no saben realmente qué es lo que tal presidente o tal alcalde va a hacer. Entonces, chicos, siempre es bueno saber por quién están escogiendo. En este caso, sus papás tienen que saber por quién están escogiendo. ¿Por qué candidato deberían votar? Muy bien, chicos, seguimos. El origen de la democracia. La democracia surgió de una gran idea en la ciudad de Atenas. Pensaron que todos los ciudadanos tenían derecho a opinar en la política de su ciudad. Pero vamos a ver que no fue del todo, por ejemplo. Las personas que no podían participar en la democracia, que no podían votar en ese momento, eran las mujeres y los esclavos. ¿Por qué no eran considerados ciudadanos? Tampoco los extranjeros y tampoco podían participar los ciudadanos que no habían pagado una deuda a la ciudad. La democracia es compartida. También tuvo gran importancia en el origen de la democracia el movimiento pacíficamente revolucionario del cristianismo, que hizo desaparecer las supuestas diferencias naturales entre hombres libres y esclavos. Defendían la igualdad de todos los hombres ante Dios sin distinción. Hablaremos ahora de los tipos de democracia. Un tipo de democracia, chicos, es la democracia directa o pura. Es una democracia en la que la soberanía residente en el pueblo es ejercida por él, sin necesidad de elegir representantes que no gobiernen. Democracia representativa o indirecta. El pueblo está gobernado por representantes elegidos por él mismo. La elección de los individuos que han de tener a su cargo la tarea gubernativa se realiza por medio de sufragio. Y cualquier persona tiene derecho a elegir y a ser elegido. La forma representativa suele adoptar diversos sistemas. Y tenemos varios sistemas. Por ejemplo, una es la presidencialista, que se caracteriza por poder ejecutivo fuerte. El presidente que gobierna realmente a la nación, secundado por los ministros o secretarios que él elige. Que el mismo presidente llega a escoger. Sistema parlamentario. El parlamento es un eje alrededor de cual gira toda la acción gubernamental. Las facultades del presidente son muy restringidas. Muy bien, chicos, pasamos a otra diapositiva. La democracia es una forma de gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas, ¿verdad? Y hemos hablado algunos tipos de presidentes, de alcaldes. También, chicos, recordar que hemos hablado, ¿no?, de cómo los alcaldes a veces logran, en el caso del presidente, por ejemplo, logran llegar a la presidencia. Y de ahí, ¿qué pasa? Que, pues, no cumplen con algunos objetivos o misiones del pueblo, ¿no? A veces llegan a tal sitio donde la gente realmente necesita ayuda, necesita apoyo. Donde a veces no llega el agua también, entonces, el presidente o el alcalde también se olvida de esas personas que llegaron a votar por X alcalde o X presidente, ¿no? Y eso también, chicos, pasa, pasa en la actualidad, no solamente en nuestro país, sino también en otros países. Muy bien, chicos, característica, la democracia es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos mayores de edad ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea directamente o por medio de representantes libremente elegidos, ¿no? Bueno, hemos hablado también de que el voto es sumamente importante. También hemos hablado de que si no logran algunas personas votar ese día, también hay una multa económica, hay una multa. ¿Qué más tenemos en nuestra diapositiva? La democracia comprende que una de sus principales funciones es proteger ciertos derechos humanos básicos, como tenemos en la imagen. Tenemos derecho. Como la libertad de expresión y de religión, el derecho a la protección de la ley en un plano de igualdad y la oportunidad de organizarse, participar plenamente en la vida política, económica y cultural de la sociedad. La democracia realiza con regularidad elecciones libres y equitativas, abiertas para todos los ciudadanos en edad de votar. Quiere decir, a partir de los 18 años, y claro que tienen que tener su DNI azul, ya están con todo el derecho de ir a votar, ya sea por los presidentes, ya sea por los alcaldes. Recuerden que los presidentes gobiernan cinco años y los alcaldes gobiernan cuatro años, ya un año menos que los presidentes. Muy bien, seguimos hablando de los tipos de democracia. Vamos a hablar de la directa. El sistema más sencillo de la democracia es donde el poder es ejercido por los ciudadanos directamente, ya que suele establecerse en lugares donde la población no es mucha y se pueden realizar la toma de decisiones directamente por los ciudadanos o en su caso por delegados para que estas decisiones se agilicen. Otro tipo de democracia es la representativa. El pueblo, que es el soberano, ejerce su soberanía por medio de funcionarios a quienes eligen mediante elecciones, designando a los candidatos. Estos representantes pueden ser ejecutivos, por ejemplo, como los gobernadores, alcaldes, presidentes, etc. O legislativos, como los congresistas, los senadores, los diputados y los parlamentarios. También tenemos otro tipo de democracia mixta. La democracia mixta o semidirecta es básicamente una combinación de los seres de los dos tipos anteriores, democracia directa y democracia representativa. Si bien la mayor parte de las funciones gubernativas son delegadas a los funcionarios electos, como los congresistas, presidentes, existen varios mecanismos con los que la población soberana tiene capacidad de participar en la administración del gobierno. La democracia parcial, otro tipo. Se refiere a los sistemas de gobierno, en donde si bien existen elecciones democráticas y el pueblo elige a sus gobernantes, la población no posee acceso pleno a las actividades gubernativas y administrativas que realizan los funcionarios que ejercen el poder, ya que no se cuenta con las libertades civiles y los mecanismos de acción necesarios para que la población pueda acceder a dichos procesos gubernativos. También tenemos la democracia constitucional. Son aquellas que están fundadas en una constitución y se establece mediante la creación de un estado basado en el derecho. Y por último, chicos, es la democracia estudiantil. Hablamos de democracia escolar cuando nos referimos a las relaciones de poder en la escuela entre los distintos estamentos y organismos del gobierno escolar de una institución educativa, las cuales hacen parte de este motor social que se llama un proceso educativo. En la educación secundaria, la historia de la democracia escolar está llena de luchas y victorias por parte de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, profesores y padres de familia, donde los estudiantes han sabido protagonizar de esta lucha en momentos como los años 60 y 70, donde las decisiones centrales estaban a cargo del respectivo rector sin participación estudiantil alguna. Efectivamente, chicos, también hay una votación en algunos colegios. Muy bien, chicos. También la educación democrática es algo muy ideal para la escuela, en la cual la democracia es tanto una meta como un método de instrucción. Tres valores democráticos en la educación y puede incluir autodeterminación dentro de una comunidad de iguales, así como los valores tales como la justicia, el respeto y la confianza. También hay diferentes formas. Estas son algunas de las áreas de las cuales la escuela democrática difiere. Por ejemplo, se caracteriza por incluir a estudiantes en la toma de decisiones que afecta y que aprenden, algunas escuelas no tienen un currículo obligatorio, considerando que el aprendizaje forzado no es democrático. Oficialmente ofrecen cursos voluntarios y muchos ayudan a estudiantes interesados a prepararse para exámenes. Algunas escuelas democráticas no tienen una oferta oficial, aunque los cursos pueden ser ofrecidos o requeridos por miembros de la escuela, que sería muy importante. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el tema de hoy. El tema de la democracia es un tema muy interesante. Si tienen alguna duda o pregunta, igual chicos, por el Vanguard Room, por la plataforma, pueden dejar un mensaje y yo les voy a estar contestando. O si no, en las clases en vivo, donde nosotros interactuamos y preguntamos. Muy bien, chicos, cuídense mucho.